Claro que sí, súper felices, encantados de verdad porque este lanzamiento ha sido de grandes bendiciones para todos. Tengo la compañía desde la mañana con el maestro cantautor vallenato Fabián Corrales, uno de los homenajeados en esta 22 versión del Festival Mar de Acordeones. Estamos estrenando nuevo nombre, obviamente haciendo honor a nuestra querida y amada Santa Marta, sabiendo que además de estos sitios turísticos que nos ha regalado Dios, tenemos de verdad un festival también que está trabajando en pro de la cultura nuestra. A ver, como el año anterior hubo varios cambios, sorpresas, este año ¿hay cambios, hay sorpresas? Claro que sí, seguimos ratificando las categorías profesionales en modalidad acordeonero. Cabe resaltar que nos trajimos prácticamente el virreinato del Festival de la Leyenda Vallenata con Javier Mata y Rodolfo de la Valle que también estuvo en los finalistas del Festival de la Leyenda Vallenata. Es por ende que este festival es la plataforma para aquellos niños que inician obviamente y serán los grandes artistas de nuestro color vallenato. En este año tenemos una modalidad nueva que es el género femenino, va a competir entre sí las chicas. Ya tenemos muchas reinas infantiles de las cuales ahorita se van a coronar alguna de ellas como reina de la 22 versión en la categoría aficionado y estamos súper felices con la acogida que han tenido los muchachos, los diferentes participantes, pues las inscripciones se han elevado y ya tenemos una semana para que algunos que no lo hayan hecho, pues lo hagan a través de nuestra página www.festivalvallenatomarteacordeones.com porque hasta el 26 de mayo se cierran las inscripciones. Bueno, las modalidades, si está confirmada la presencia de las personas que han sido homenajeras al caso del maestro Julio Garazzo, aunque no es Magdalena, es decir, que me tiene muchos años vivir aquí y ya se siente del departamento del Magdalena. Sí, claro, él mismo lo ha dicho en sus entrevistas, él nació en Barranquilla, pero él se considera guamalero, obviamente por eso lo hemos escogido a él como representante del Magdalena y escogimos también, aparte de Fabián Corrales, de la Guajira, escogimos a Tijito Carrillo y él lo recordamos con esa obra mágica de la Guayabalera, que la recordamos que la interpretaron los Zuletas. Entonces, además de eso, tenemos al maestro Pablo López, de la dinastía de los López, va a estar con nosotros y se ratifica, obviamente, como siempre, el festival cumpliendo. Ellos van a estar presentes el día 9, que es la gran final. Bueno, 6, 7, 8 y 9, ¿no? De julio. De junio. De junio. Ya, ya, en pocos días. Ya estamos en unos cuantos días para iniciar las diferentes rondas eliminatorias de las distintas categorías y modalidades de este Festival Vallenato.